¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Fighter Modo Historia. Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, seguimos con nuestro androide número 18, nuestra preciosa chica y seguimos con nuestro androide número 16 y bueno, sobre todo, androide número 17 que está escondido entre 18, así que venga, adelante chicos, vamos a ver, vamos por aquí mismo, vamos empezando, venga. Por cierto, deciros que el online está lleno de tramposos, no, lo siguiente, cuando te vencen a ti, te están dando de hostias a ti, va todo de escándalo, cuando tú estás dándole de hostias, o el lag, o hay lag, o se cogen y se van, o sea, yo no sé, como no va a reír en esto tío, yo voy a dejar ya el online. Vamos. Vamos. Cago en, dime, la comí. Vamos. A ver que quiero hacer una cosa. No, 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 no hagas cosas. Venga, fuera. Es imposible hacer aquí. Vamos. Vamos. Bien. Uy, buah, muy buena. Eso no me ha dado, eh. Uy, sí, te engancho. Son guantes. Te das la del pulpo, tío. A tu casa, campeón. Pues eso, chicos, deciros que el online, tío, el que se lo piense comprar ahora, vamos, ya sabes, me puede agregar en la play, no hay ningún problema. Yo ahora estaré ahora con menos series, una vez que acabe el modo historia y podemos jugar y tal, pero es que ya es imposible, tío, de verdad, eh. Ya me dedicaré a eso, lo jugará al arcade. Y si, y a veces ni eso. A veces ni eso, pero bueno. Es que es horrible, tío, es horrible, de verdad. Y no voy a ser el único tonto, ¿sabéis? Que le estén dando una paliza y se quede ahí. Mire, vamos, muy buena. Muy buena. Uy, sí, te engancho. ¡Madre! Vale, buena. Pues se la ha parado, eh. Mira, a tu casa. Vale, bien. A ver. ¡No! Me lo comí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, pero! ¡Mira, mira, mira! ¿Pero qué pasa hoy aquí? ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, hombre, Goku! ¡Hijo de pierda que me ha dado, eh! ¡Macho! Tío, es que, es que, es que lo, lo odio. ¡Odio a este tío! ¡Ahí va, venga! ¡No! ¡Joder de lleno! ¡Venga ya, hombre! ¡Vete a tu casa, tío! ¡Joder la paliza que me han pegado, tronco! ¡La virgen! ¡Madre mía! ¡No les llega de la vida! ¡O nada! ¡Sí, sí! ¡Uy, casi! Vale. ¡Joder, chaval, el Goku ese estaba chetadísimo, eh! ¡Madre mía! ¡Venga, vale! ¡Vamos a ver a quién podemos! ¡Por aquí! ¡Sí, venga! ¡No sé si en este episodio lo terminaremos! ¡No creo! ¡Pero en el otro puede ser que sí, o no lo sé! ¡Ya veremos! ¡A ver! ¡Uy, sí, te engancho! ¡Me cago en tu prima! ¡Ah, mirad! A ver, un combo ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vale, bueno ¡Su prima, tío! ¡Wow, menos mal! ¡No, no! ¡No, no, bien! ¡Pero es el acapullo! ¡Uy, sí, te engancho! Creo que he descubierto un combo Pero no me dejan hacerlo Los capullos Un buen combo, tío Vale, perfecto ¡Anda! Se forma de poco Se comporta de forma extraña Intenta establecer un vínculo ¿Qué pasa con esta tía? Ha muerto Ha muerto Tanto, tanto deseas saberlo ¿Tanto deseas saberlo? Vale, pues que guay Nos dicen De los vínculos que teníamos antes, ¿sabéis? Pues ahora nos sale la tía esta Perfecto, muy bien Vale, mapa 10, capítulo 5 Vale, seguimos, vamos a ver Aquí, venga Combate Venga Nivel 30, tío Qué putada, macho, que un Goku no pueda seguir subiendo Los vínculos, qué raro No sé, pero bueno ¡Uah! ¡Uah! ¡No! ¡Uah! Se ha cubierto, tío ¡Crelincito! Vale, perfecto, tío Vamos a oscar un poco al otro ¡Vamos! Es que no sé hacer más con él, ¿eh? De verdad, gente ¡No! Vale Ahora, ahora sí me la comí Cuidado Que empiezan a ser jodidos, ¿eh? ¡No! ¡Madre! Me ha dado, sí, sí ¡Uah! Casi le engancho, tío ¡No! A tu casa Perfecto Muy buena ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero este qué pasa con los Kamehameha? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa ya, hombre! ¡Capullo! ¡Joder! Me ha costado, ¿eh? ¡Sube de nivel! Al 31, ¿no? Bueno Vale Pues vamos por aquí Vamos a este Sí No sé Creo que tendrá que llegar al nivel 35 Como mucho Yo creo, ¿eh? No lo sé Pero Por ahí andará, yo creo Ah, no he subido de nivel, ¿no? Pensaba que había subido, tío No sé qué ha pasado Pero bueno Vale Pues venga ¡Madre! ¡Me cago en tu pulita! ¡Venga, fuera! Tengo que luchar solo con Zeya, tío ¡Ah, como lo sabía, eh! ¡Me cago en tu prima! ¡Napa, cabrón! ¡No me jodas, hombre! Vale, bien ¡Vamos ahí! A tu casa Perfecto, tío Ahora sí Ahí está Vale, bien Bueno, pues nada Seguimos a ver qué pasa Joder, que he hecho Peleas, 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 tío Y no hay nada, ¿sabéis? Vamos, no sé Pero bueno ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú! ¡Buah! Pues mira, nos falta este combate y el otro Vale, pues Tenemos a célula ¡Vamos! A ver No podemos hacer otra cosa, tío No sé, de vez en cuando juego al online, ¿sabéis? Pero es que ¡Puah! Luego encima te ponen con tíos de nivel ¡Puah! Superior que ti Y eso que pones Igualado, ¿sabéis? ¡Puah! ¡Vamos! ¡Puah! ¡Madre! ¡Madre, madre! Increíble ¿Pero qué pasa, tío? ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Pues no es mal que no me ha dado, tío! ¡Qué capullo, eh! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, T-18! ¡Puah! ¡Venga, ya no lo ha dado! ¡Capullo! ¡Ay, buah! ¡Ay, buah! ¡Venga, ya! ¿En serio? ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Puah! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Vale, fuera! ¡Bua! Y entre las cuerdas, eh No, no, no Iba a hacerle la final Me cago en tu prima Madre mía, ¿pero esto qué es? Vale, bien Vamos Ahí está Capullo Perfecto, tío Madre mía Cómo revientan ya, eh Qué capullos, tío Te descuidas y te matan, eh Pero echando hostia, vamos Venga, vale Le falta muy poquito Para subir del todo Venga, Shango anda Ah, es un ganado normal Ah, no, no Casi es un ganado normal Si tienes los ojos rojos, tío ¿Sabes? Y me hace un conejillo Con los ojos rojos Venga, hombre Qué fuerte, tío A ver Me cago en tu puta Yo que lo iba a hacer Perfecto Tío No, es que no Es que no se puede Madre mía Madre mía Pero ¿Qué es esto, tío? Tío Venga ya No la he cogido Vamos, hombre Vete a tu casa, tío Capullo Capullo, macho Madre mía Vale Venga Venga, por Boo Vale Luego Freezer Si no cambia el mapa No lo sé Qué capulline, eh Es increíble, eh Madre mía, chaval Capulline es este El otro día me cogió uno Por banda Venga Capullo Mira, mira Mira, mira Madre Hola, hola Hola El pequeño Boo Se ha espabilado, tío Ala, ala Ala, ala Ala, ala Que me mata, tío Te lo juro No Venga ya Caprón Joder Madre mía Mirad cómo me han dejado Impresionante, tío ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah, no Vale Pues venga Seguimos aquí Freezer Sí Sí Cuidadito ahora Que estoy En las últimas, eh Madre mía, eh Es increíble, tío ¿Vamos por la mitad? Ah, tío Impresionante Me ha matado Míralo Ah, no Venga a tu casa, campeón Nada, tengo que luchar contra él O sea, solo con este Pero es que me manejo fatal, tío Vale, bien Ya vamos Bien Venga, dona Nos falta napa Gordo contra gordo Venga Bueno, fuerte contra fuerte Mejor dicho Venga, bien Capullo, eh Toma, capullo Venga, vamos A tu casa, tío Perfecto, chavales Muy buena Uf Acojonado Vale Perfecto Muy bien Venga Sube la vida Uy Casi al 32 Llegamos ya Ya nos queda Muy poquito ¿Venga, tío? ¿Venga, tío? ¿Venga, tío? Sí, es verdad. No puedo decir完璧, pero me parece que me acostumbré a la guerra. El link listo es probable que se ha aumentado. ¡Suscríbete! そしてようやくわかったのさ 全てはそこにいる21号の差し金だと ごめんなさい 多分私がやったんだと思います なんだって 全ては21号が今の状態になる前 衝動に支配されていた頃にしたことだ だがその頃の記憶を今の21号は持っていない 私は今の準備をしているのだが 私たちは今の仕事を解説することができる 私たちの人工精神を作り 私たちの人工精神を作り 私たちの人工精神を使って 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 そう people are perfect いまさに私は そんなジョークに付き合う気分じゃなくてね どうしても思い出せないというのなら 力づくで思い出させてやろう ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No tendremos errores... ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Vamos de la palanca? ¡Heehee! ¡De allá estaremos 구idos! Eso sí que ha estado guapo ¡Sí, señor! ¡Qué guapo, tío! No sabía yo si me iba a salir o no ¡Perfecto, tío! ¡Uf! ¡Madre mía! Pues nada, ya tenemos un nuevo aliado Androide nº21, capítulo 6, cólera renovada nº16, se prepara para morir ¡Dios mío! ¡Esto mío! ¿Esto mío? ¿Esto mío todo el mundo? ¿Esto mío todo el mundo? ¡Ah, que se lo come! ¡Bitri aquí! ¡Ah! ¡Esto mío todo el mundo! ¡No sea de la especie, USU! ¡Oh, 발!" ¡Dime os shavales no importkach! ¡Dime os no dejanos, que pueda tenerlo! ¡No duele no dejanos! ¡Foge! ¡Esto mío todo el mundo! Tenés que entrenar suEL. ¡Puede el nombre! ¡Puede la pregunta de 21! ¡Ya has vuelto la media del tronco! ¡No! ¡Eso es el principio que no lo lento! ¡Un raro! ¡Gracias, huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, ahí Vale, no salgas Muy bien, Goku Muy buena, Goku Sí señor, campeón ¿Por qué siempre? ¿Por qué me hace lo mismo? ¡Lo deja a mi capullo! ¡Mare mía! ¡Al loro! ¡Pero míralo! Increíble, increíble Lo siguiente, tío ¡Me va a matar, tío! Impresionante ¡Mirad la vida! ¡Joder! Lo que me ha quitado que está a punto de matarme El desgraciado, ¿eh? Por las bolas Claro, luego la gente lo ve, lo sabe esto Y se tiran todos los días haciéndote bolas Es impresionante ¡Mare mía! Vale, vamos a ver, vamos por aquí Venga Vamos a seguir un poco ¡Pero me voy a matarme! ¡Mare mía! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡No me acés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos a por él! Pero C18 se va a quedar en el banquillo ¡Venga, vamos a por él! ¡Venga, vamos a por él! ¡Venga, vamos a por él! Ah, capullo Madre mía Vaya lo que me ha hecho Impresionante A tu casa, campeón A ver, la vida Sube, sube, sube Bueno, pues a jodido estamos Madre mía, estamos casi sin vida Venga, vamos a por este Venga, Vegetta Así nos ponemos turnar Porque es que todavía no sé manejarme muy bien Pone Android número 21 Buena, sí, que está mazo buena Lo hemos entendido todos, ¿a que sí, chicos? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No has pillado por el otro lado, tío! Venga a tu casa, Vegetta ¡Vamos! ¡Sube vida ahí! ¡Cago en la leche! ¡Ahora! Bueno Vale Nos puede, vale, ¿no? Espero que sí Vale Vamos a... ¡A Bu! No sé si me va a dar tiempo Porque tenemos que primero enfrentarnos a Krillin No sé si vamos a llegar O lo dejamos para el próximo capítulo, chicos Yo voy a seguir continuando grabando Y nada Y nada Y a ver qué pasa Vamos enfrentándonos a Krillin Y lo vamos dejando ya No le cojo Como es tan chiquitillo No le pillo No le pillo, ¿sabéis? Para hacerle... El ataque dragón Vale Bueno, gente Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí Y nada, chicos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y nos vemos, chicos Chao Chau 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 Gracias.